Los femicidios son la consecuencia más extrema de la violencia machista. Por debajo está el maltrato cotidiano, el desprecio, el acoso, el abuso, la inequidad de tareas y también de salarios. Llevará años y una comprometida política de Estado remover las raíces de la cultura patriarcal. Por eso el pedido se centra en lo urgente. Ni una menos significa no maten más a las mujeres. Aún así, desde aquella masiva marcha del 3 de junio del año pasado, hubo 275 femicidios, 275 mujeres menos. Desde el Observatorio de Femicidios en la Argentina, se dio a conocer una nueva estadística hecha especialmente para contar cuántas mujeres menos hubo a pesar de los reclamos. Son 275. La mayoría, 162, fueron asesinadas por sus propias parejas o ex. La mayoría también, 141, asesinadas en sus propias casas. Muchas habían hecho denuncias luego de haber sufrido episodios de violencia y muchas, incluso, habían conseguido la exclusión de hogar y la prohibición de acercamiento para quienes terminarían siendo sus femicidas. Cerca de la mitad, 136 de las víctimas fatales, tenían 30 años o menos. Entre ellas, fueron asesinadas una beba, 11 nenas y 29 adolescentes. Fueron baleadas, apuñaladas, golpeadas, estranguladas, incineradas, asfixiadas, ahorcadas y degolladas. Cinco de ellas, estaban embarazadas. La mayoría eran mamás. 317 hijos se quedaron sin sus madres porque fueron asesinadas, casi todas por sus propios padres. Los asesinos tienen entre 13 y 90 años, pero el grueso tiene entre 31 y 50. A 32 de estas mujeres, además, las violaron. Y 32 de estos asesinos eran miembros de las fuerzas de seguridad. Buenos Aires es la provincia que encabeza todas las estadísticas. Una mujer cada 30 horas es asesinada en nuestro país en los últimos 8 años. Lamentablemente, esta es la realidad que nos confronta día a día. Por eso hoy, todos, mujeres y hombres, digamos ni una menos.